Por estar allí, doctor, qué emoción, ya han pasado las primeras cinco personas, ya les hicieron la primera entrevista, ¿cómo ha sido la receptividad? Estamos muy contentos, estamos ahí más de 20 personas esperando, gracias por venir, gracias por ayudar, necesitamos para poder donar más lentes, necesitamos que nos ayuden, vayan a la página portivemos.com, adquieran sus lentes y por cada lente que ustedes adquieran, nosotros vamos a donar lentes a personas que verdaderamente lo necesitan. Justo esas primeras 20 personas ya llegaron, de aquí no se mueven, ya van a recibir sus lentes gracias a esas donaciones, pero vamos a estar aquí hasta mediodía, hasta las 12 del mediodía, para que si usted quiere ayudar a otra persona, compre sus lentes, se los lleva ya para que vea el 2019 bien clarito todo, y pueda ayudar como lo han hecho estas primeras 20, ¿correcto? Correcto, muchísimas gracias. Doctor, lo dejo para que siga con la consulta, yo también quiero platicar por acá con don José, que está formado, don José, qué bonito que nos vino a visitar, ¿qué lo motivó? La verdad es que necesito un aprendizaje, de lo que necesito, ya tiene mucho tiempo y no, y como no, yo ya soy grande de edad, ¿no? ¿Perdón? La verdad es que agradezco mucho eso que usted ha nacido, también tiene muchas gracias. Nosotros le agradecemos que usted haya venido, que podamos conocerlo y ayudarlo, así que quédese allí informadito, que usted es de los primeros 20, y usted, familia que está allí, que quiere ayudar, que siempre tiene ese corazón lleno de bondad, recuerde, hasta mediodía va a estar aquí el camioncito de Porti, y vemos, ya ustedes pueden hacerse todo su examen, les van a hacer una pequeña entrevista, tema de salud, si ven de lejos, si ven de cerca, ahora sí, compra su lente, y por ese lente que usted compre, va a ayudar a una persona que lo necesite. Regresamos al foro. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.